El carnaval de declaraciones altisonantes se une uno que faltaba, el flamante secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti. En una consulta que le hace Daniel Cántara y su equipo en el programa que tienen en las mañanas en la Super 7, le consultaron sobre la reunión que se habría dado. Oigan, oigan por dónde van las cosas. Esto no es solo de, digamos, Danilo e Hipólito por un lado, sino que también hay rumor de una reunión que se dio entre Miguel Vargas Maldonado y Leonel Fernández, proponiéndose Miguel Vargas como el elemento puente para concretizar una alianza. Entonces, cuando se le presenta ese escenario a Charlie Mariotti, él dice que él está al tanto de esa reunión y a seguidas dice que si la misma, refiriéndose a la alianza, se da entre la fuerza del pueblo y el PLD, él renuncia ipso facto de su secretaría. Y esto tenemos que analizarlo desde luego, porque Charlie Mariotti no dijo esto de manera alegre. Charlie Mariotti no dijo esto de manera ligera. Eso fue un mensaje escueto y directo a Abel Martínez. Entonces, porque hace un tiempecito que se está diciendo que si Danilo Medina e Hipólito Mejía concretizan un acuerdo con el gobierno, entonces Charlie Mariotti haría lo mismo de cara a la fuerza del pueblo. Ese escenario se ha planteado en broma y en serio. Entonces, ¿por qué Charlie Mariotti dice esto? Bueno, él lo dice porque quiere que le quede claro a Abel Martínez que en el PLD esa ahora mismo no es una opción, pero sería más concreto decir en la facción del PLD que él representa. Y es ahí donde radica la clave de todo esto. A la facción del PLD que representa Charlie Mariotti, en la cual casualmente está inscrito por ahora Danilo Medina, no les interesa ese acuerdo con la fuerza del pueblo. Ellos quieren sentirse, oigan esto, con la vía libre para hacer cualquier entendimiento con el gobierno. Pero en esa misma línea no les interesa o no quieren que Abel Martínez tenga esa misma libertad para hacer su acuerdo con Leónel Fernández. Y es evidente que ahí tenemos entonces un problema. Ahí tenemos un conflicto de intereses. Pero voy a responder la gran pregunta. ¿Por qué Charlie Mariotti le huye como el diablo a la cruz a una alianza o a un entendimiento entre Leónel y Abel Martínez? Señores, por algo muy simple. Si se da una alianza entre Leónel y Abel, es evidente que, y esto lo saben ellos, que Abel Martínez tendrá que sacrificar, tendrá que ceder. Y nada más fácil para Abel Martínez que sacrificar y ceder allí donde él no tiene compromiso directo de cara a la gente que no se debe a él. Y de la manera que él ganó en la consulta del PLD, él puede sentirse como que ganó, digamos, a pesar de Danilo Medina. Por lo tanto, su triunfo no se lo debe al presidente. Abel Martínez es un candidato que no tiene el más mínimo compromiso con la estructura de Danilo Medina, a la cual actualmente pertenece Charlie. Y tenemos que decir a la cual actualmente pertenece, porque hay que reconocer, y creo que aquí el equipo me da la razón, que Charlie Mariotti tiene luz propia, ¿no? Charlie no es un elemento bisagra en el PLD. Si él está haciendo cosas comunes con Danilo, es porque él entiende que eso es lo más pertinente. Y hago esa aclaración porque yo no me voy a sumar a esa corriente de analistas y comentaristas que han dicho que Danilo Medina coptó a Charlie Mariotti. Si Charlie está haciendo cosas comunes con él, es porque en sus cálculos entiende que es lo más conveniente. Y punto. Pero él le está diciendo a Abel, no te atrevas. Con eso de decir, estamos al tanto de la reunión de Miguel Vargas Maldonado y Leonel Fernández. Y luego decir, si esa alianza se da, me voy del partido. Eso es, no cuentes conmigo, no tienes mi aprobación, no te atrevas a hacer eso. Porque te quito mi apoyo. Digo apoyo entre comillas porque habría que ver de qué manera Charlie Mariotti apoyará al candidato Abel Martínez. Señores, yo dije aquí, el 2023 es un año clave. Pero debo ser honesto con ustedes y decir que no me esperaba, hoy estamos a 4 de enero si no me equivoco, no me esperaba que para el 4 de enero tuviéramos ya una reunión de Hipólito y Danilo, pero inmediatamente la reacción o respuesta que es esa reunión de Miguel y Leonel y la consecuencia de esto y la amenaza o ultimátum de Charlie Mariotti a Abel Martínez. Les dije a ustedes que el PLD no estaba unido. Se los dije, inmediatamente ganó Abel Martínez. Y miren ya por dónde van las cosas. Pero mientras tanto, recordarles que la Farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y que está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos y Lotedon sigue siendo la lotería que te hace millonario de la manera más fácil con solo pegar sus cuatro números del Agarra 4. Y en diciembre, cuatro millones de pesos adicionales repartidos a un millón por domingo. Es el Agarra 4 de Lotedon. Es el temor a sentirse desplazados, señores, lo que provoca esa reacción en Charlie Mariotti a sabiéndose que para el candidato Abel Martínez, echar de ellos de punta a pie sería lo más fácil teniendo a Leonel Fernández de aliado. Es por eso que le huyen como el diablo a la cruz. Ahí está la respuesta de una reacción negativa o de rechazo a una alianza que, al menos en teoría, es lo más natural. Porque, diganme ustedes, Abel Martínez va a hacer... ¿A quién le cabe en la cabeza que Abel Martínez va a hacer una alianza con Luis Abinader y el mismo Luis con Abel? No. Sí puede ser una alianza, quizás, con Danilo Medina. Porque Danilo, yo quiero que quede esta idea, Danilo gana más preservándose como el líder de la oposición que siendo el, digamos, el presidente del partido de la liberación dominicana con Abel Martínez en el poder. Usted me está copiando eso. Porque si Abel Martínez es presidente, cuando se toque la puerta del presidente del partido, que imagino que siguiera siendo Danilo Medina, ¿usted sabe qué? La gente no se va a acercar a Danilo para cosas que Danilo directamente le pueda garantizar. La gente se acercará a Danilo Medina en calidad de presidente del partido. Oigan esto en producción. Para pedirle que le acerque con Abel Martínez. Y esa será la humillación final hacia Danilo. Oiga bien lo que estoy diciendo. Si Abel Martínez llega a ser presidente de la República Dominicana y Danilo Medina preserva su condición de presidente del partido, en ese contexto la gente se acercará a Danilo. No para pedirle cosas directamente, porque ¿qué podrá hacer Danilo por ellos? No es presidente de la República. No lo es. Pero se acercarán para pedirle que propicie un acercamiento con el presidente Abel Martínez o que le consiga un nombramiento. Y eso, para un individuo con las ínfulas de poder de Danilo y que además ya fue presidente, ese individuo no tiene la sabiduría para procesar eso. No estoy diciendo que soy más sabio que Danilo Medina. No estoy diciendo eso. Ahora, ver las cosas de manera equidistante, fuera del bucle, fuera de la cámara de eco, no de él y Parisière, sino de Danilo Medina, me permite apreciar eso y llegar a esa conclusión. Danilo Medina lo sabe. Él no quiere eso. Ahora, si él sigue siendo el líder de la oposición, tiene para sí más poder dentro del PLD. Y eso es lo que compete directamente a Danilo Medina. En cuanto a Charlie Mariotti, como no le queda claro o no tiene garantizado un espacio, luego de una alianza con la fuerza del pueblo, él prefiere simplemente que eso no se dé. En otras palabras, si no se le garantiza a él su cuerda de poder, que no le hablen de que el partido de la liberación dominicana volverá al poder a través de Abel y una alianza con Leonel. Y por eso dice, si esa alianza se da, yo renuncio. ¿Y por qué renuncia? Porque él sabe que da igual. Él sabe que como no va a obtener nada después de esa alianza, mejor se va. Y por eso renuncia. Señores, ellos son muy inteligentes y nos dicen las cosas así, a las claras. Somos nosotros los que tenemos que aprender no solo a leer, sino a escuchar también entre líneas. Charlie lo dijo claro. Si hay una alianza, yo renuncio. Porque yo sé que si me quedo, no voy a conseguir absolutamente nada. Yo me respeto. ergo renuncio porque no voy a perder mi tiempo.